La Iglesia de mi Puebla Las campanas repicaban Los muchachos pregonaban Llegaron las navidades Todos estamos cantando En la Iglesia de mi Puebla Las campanas repicaban Los muchachos pregonaban Llegaron las navidades Todos estamos cantando Llegaron las navidades ¡Qué felicidad! Llegaron las navidades Vamos todos a cantar Vamos a cantar Vamos a gozar Hay que celebrar estas alegres navidades Vamos a cantar Vamos a gozar Hay que celebrar estas alegres navidades En las misas de aguinaldos Cantaremos muy alegres Parrandas y villancicos Parrandas y villancicos A los hermosos pesebres En las misas de aguinaldos Cantaremos muy alegres Parrandas y villancicos Parrandas y villancicos A los hermosos pesebres Llegaron las navidades ¡Qué felicidad! Llegaron las navidades Vamos todos a cantar Vamos a cantar Vamos a gozar Hay que celebrar estas alegres navidades Vamos a cantar Vamos a gozar Hay que celebrar estas alegres navidades Hay que celebrar estas alegres navidades